Fallo de la Organización Mundial del Comercio a favor de la República Argentina. Estamos en vivo desde casa de gobierno. Habla el Canciller. Lo escuchamos. Fin de año. Estaríamos en condiciones de exportar hacia los Estados Unidos. Quería saber si hay interés de parte de los Estados Unidos de importar carne a Argentina. Si lo hay, en qué volumen. Usted habla de un comercio que en algún momento alcanzó las 20.000 toneladas. Si está cercano a ese volumen el supuesto interés de los Estados Unidos o no. Si tuvo acompañamiento en las gestiones de las entidades que integran la mesa de enlace. Digo, acompañamiento en esta lucha para exportar nuevamente carne a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que muchas veces, precisamente desde la mesa de enlace, se habla de que por malas acciones del gobierno, el sector ganadero ha perdido terreno y que se lo ha ganado países vecinos como por ejemplo Uruguay. Estamos escuchando la rueda de prensa entonces del Canciller Tébrano. También está el Ministro de Agricultura, Casa Miquela, respondiendo las preguntas de los periodistas. ¿Fue esto previo o posterior a lo que ha sido el anuncio justamente por parte del Canciller, a quien escuchamos? La cuota de 20.000 toneladas, que yo la mencioné con cierta especificidad, se debe a que está en vigencia aquella cuota que estaba todavía destinada para la Argentina en aquella época. Hay dos cuestiones que resolver. Una es la vigencia de la cuota... Ahí está entonces la palabra del Ministro de Agricultura, Casa Miquela, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Todo esto es previo porque hay un anuncio que les vamos a compartir ahora, de hace algunos minutos atrás, donde el Canciller y el Ministro de Agricultura daban las precisiones acerca del fallo a favor de la Argentina de la Organización Mundial del Comercio. Ayer la Organización Mundial del Comercio dejó sentado, ratificado y sin posibilidad de ser apelado el fallo que ordena a los Estados Unidos abrir el mercado de carnes argentinas por considerar que su cierre en el año 2001, desde el año 2001, no tenía justificación sanitaria y violaba las leyes de la Organización Mundial del Comercio. Esto no solamente es un gran triunfo para la Argentina, pero especialmente para los productores ganaderos de la República Argentina, que espero que reciban esta noticia con alegría. También quisiera agregar que la razón por la cual fuimos a la Organización Mundial del Comercio es porque desde el año 2001 hasta el año 2012 hemos tratado infructuosamente de negociar que se levanten las restricciones comerciales que impuso los Estados Unidos en forma unilateral, sin lograr ningún avance posible. Desde el año 2012, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio instrucciones a la Cancillería y al Ministerio de Agricultura para que juntos... La trascendente decisión de la OMC, teniendo en cuenta además la tradición ganadera de la República Argentina y lo que puede deparar de aquí al futuro. Estaremos ampliándose a partir de las 13. Los esperamos.